distrito informativo siete y cincuenta y cuatro de la mañana señores usted está con distrito informativo aquí por la roca noventa y uno punto siete y esta mañana tempranito pues hicimos una pregunta para que ustedes a través de notas de voz o llamada pues nos ayuden nos respondan y nos den su valoración nosotros vamos a compartirla con todo el público del 1 al 10 cuál es su valoración a la gestión del ministro de salud pública el doctor daniel ribera vamos a escuchar sus opiniones tenemos una llamada insistente buenas muy buenos días andrés felicidad de carla felicidades a carla que salió momento del estudio a tomar agüita muchas gracias andrés bueno señores vamos inmediatamente a escuchar las notas de voz que hemos recibido de nuestros oyentes sobre la valoración a la gestión del ministro de salud pública el doctor daniel libera adelante fernando pero tenemos ministro de salud pública o pero qué bien pero vamos a darle un cero para ayudarlo y mi madre ok bueno adelante vamos con la otra buenos días el ministro de salud pública el doctor daniel libera entiendo que ha venido desarrollando una gestión regular aunque pudo ser mejor lo noto bajo perfil tiene muy poca presencia en los medios de comunicación y eso podría contribuir a pensar que está atado de pies y manos yo le sugiero al doctor daniel rivera ministro de salud pública que tenga un mayor protagonismo en su gestión muy bien vamos a continuar con las notas de voz fernando o las chicas mujeres trabajadoras y madrugadoras buen inicio de semana el ministro está trabajando que tiene alguna deficiencia bueno eso imagínate ninguno son perfectos yo le daría casi un 7 le daría porque hay muchas cosas en salud pública que sí que están funcionando mira senasa tiene un plan para los hipertensos los diabéticos y lo que sufren de de otras enfermedades así como la tienen un plan que que es gratis todo solamente seguro cubre todo cubren 100% entonces hay otras cosas que quedan como de cuidado que eso tienen que reforzarles y divulgar en los periódicos en la radio en la televisión en la prensa en lo que se está haciendo para que el pueblo vea que si se está trabajando y no hacer las cosas quedarse callada porque si si han avanzado en cosas lo han conseguido logros pero falta divulgación y falta reforzar aquellas cosas que tan débiles muy bien muy bien muy explícitas siempre vamos a continuar con más notas de voz yo le daría un 6 entiendo que están trabajando pero que faltan muchas cosas aún por hacer buenos días distrito informativo recuerden que la salud no está siendo manejada por el ministro de salud pública sino por un gabinete que está compuesto por la vicepresidenta y el presidente de la república que esos son los que en verdad están llevando no solamente la salud sino todo en este país yo le doy un 5 al ministro para ayudarlo yo estaba pensando justo eso antes de que esta nota de voz llegara señores que salud pública la maneja el gabinete de salud continuamos señor que vamos a ver los días desde filadelfia le hablo a su amigo william yo creo que la gestión del ministro de salud pública el doctor daniel rivera para mi personal lo puedo calificar en un 5 en un 5 ok la verdad es que no yo yo pensaba que a tener una calificación un poquito más alta pero comenzando con el cero el más la más alta fue el 7 y luego ha sido 5 en realidad la la calificación que ha tenido el el ministro tenemos una más vamos vamos a escuchar yo como valoración le doy un 5 al ministro no sé si es que está trabajando o no pero tengo mucho que no los veo en noticias a pesar de que todavía tenemos muchas dificultades de salud en las cuales debe enfocarse a resolver el tema de salud pública es es integral o sea hay muchos factores yo creo que en sentido general yo puedo decir que el ministerio ha hecho un buen trabajo porque con todo y todos señores con el manejo de la pandemia porque recordemos que daniel rivera llegó el primero estaba plutarco en medio de este cambio de gobierno con lo de la pandemia y hay que reconocer y república dominicana ha sido reconocido a nivel internacional precisamente por el manejo sanitario que se ha tenido de la pandemia o sea si lo vemos desde este punto de vista desde lo que heredó de sánchez cárdenas que hizo un buen trabajo y de plutarco que también en medio de la coyuntura yo creo que salud pública ha tenido yo entiendo que sí que el ministerio se ha manejado bien aparte de que esta gestión tiene la particularidad de que es un gabinete de salud y que las decisiones se toman desde la vicepresidencia en conjunto con el gabinete de salud entonces que también ahí está un poco la la independencia o la operatividad de este ministerio que uno no lo podría digamos valorar con otras administraciones porque no se está administrativamente valga la redundancia no se está manejando igual exacto yo 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 entiendo que individualmente como que es más difícil me llamó la atención que en dos de nuestros oyentes mencionaron el hecho de que él no está como que no está dando muchas declaraciones en la prensa y eso y señores un funcionario no no tiene que salir mucho a decir y a contar lo que está lo que está haciendo de hecho los funcionarios que trabajan mucho más ni quizás ni siquiera están interesados en que en que se le dé mérito sino en hacer su trabajo o sea que yo creo que el hecho de que un una persona del servicio público salga o no en los medios de comunicación contando lo que está haciendo yo creo que es peor señal que buena eso por un lado por el otro lado hay que resaltar yo creo que este tema del manejo de la pandemia finalmente lo que es lo que no termina es el termómetro que nos dice si los funcionarios que los últimos funcionarios que han pasado desde el año 2020 para acá son han sido las gestiones han sido buena o mala y debo de decir que lo más importante en estos últimos dos años es precisamente ha sido pues el madero el manejo de la pandemia y hay que darle mérito no solamente a daniel ribera o sea detrás de él e incluso la gestión del pld que fue la peor o sea que fue la que estuvo en el peor momento cuando exactamente en el principio cuando cuando la gente se moría de kobe como como porque ni siquiera los mismos médicos sabían bien cómo tratar este tema estamos estábamos hablando de una enfermedad que recién llegaba y que tomó a todo el mundo de sorpresa y y bueno pues yo siento que al final cuando tuve los números de otros países a nosotros no nos ha ido mal en la pandemia hay muchísimas cosas que se tiene que mejorar de hecho ayer se llamaba la atención el colegio médico dominicano llamaba la atención por los casos de dengue si no se puede descuidar sin embargo yo creo que en términos generales para nosotros no creo que nos ha ido bien yo entiendo que llegó el momento y hace mucho que llegó el momento de de quitarle ese protagonismo a la pandemia porque no le estamos no estamos haciendo no estamos tomando más medidas no se están tomando más medidas entonces tenemos que enfocarnos en cuáles son los problemas que en realidad nos afectan en este momento tenemos niños muchos muchos casos de dengue muchos casos de dengue no se ha hecho una campaña para el dengue que es necesaria todos los años yo no sé por qué a la gente quiere decirle todos los años que laven los envases que le echen cloro a las tapas que los tapen que cuiden cualquier cosa que tenga agua que lo voltee para que no cree el criadero del mosquito por qué no me lo he juntado tan que tan que siempre se hacían este tipo de de campañas porque son necesarias no porque hay que hacer la campaña por otro lado el hecho de que tú digas que una persona no tiene que cacarear todo lo huevo que pone yo entiendo que no es así pero hay un deber de decir que está haciendo entiendes hay un deber de de ya ya sea de promoción institucional de decir qué pasos están tomando para tal o cual en medida todos los días se hace yo no sé si aún se continúan haciendo las ruedas de prensa los miércoles sí y bueno podrían utilizarse con con otro con otro motivo para ya ir focalizándose en otros problemas de salud que nosotros tenemos aparte de bueno pues sí decirnos cómo continúa las estadísticas de el COVID que no es que tenemos que quitarle los ojos porque todavía tenemos muchos casos mirar a otros otros a la importancia a las otras enfermedades acto otros puntos que en cierto modo también lo hacen o los periodistas también aprovechan ese escenario para preguntar de otros temas de actualidad en términos de salud para con república dominicana pero entiendo que es además de saben que en la parte de salud también juega una se configuran dos elementos una parte también de pacientes y familia y otra parte de la respuesta que se da dentro del sistema de salud es este otro punto como llamaba ayer la vicepresidencia antes de ayer tenemos casos de dengue y en el tema del dengue tenemos una gran responsabilidad nosotros y él junto con el estado porque hay que evitar los criaderos en la casa hay que trabajar que si tener los mosquiteros que a mí no me gusta usar mosquiteros pero se deben usar y es lo mejor entonces es es una combinación de todo digamos así es señores recuerden que desde el primero de julio llegamos a santiago distrito informativo llega a santiago y a todo el cibao por éxitos 90.5 así que riegue la voz vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con más distrito informativo distrito informativo